Tienen que entender que las leyes no son para consumo exclusivo de un gobierno, sino que son para ser administrados por los gobiernos. Por tanto, los productores hicieron bien en reaccionar, emplazar al gobierno. El presidente diligentemente lo convocó al palacio y lo dejó sin efecto. Pero es importante que los productores siempre manden el mensaje de que ni ahora ni en otras circunstancias le van a permitir a los gobiernos que jueguen con el dinero de la gente. Porque es muy fácil autorizar la importación de fulgones de cualquier cosa. ¿Ustedes saben qué es lo que es difícil? Lo que es difícil es levantarse a las 5 y media de la mañana, atender granja, atender granja de cerdo, atender granja de pollo, atender granja de huevo. Eso es lo que es difícil levantarse a las 5 y media de la mañana, porque es muy fácil nada más pedir por teléfono y que más no me crees fulgones. Entonces tú lo paras allí, lo picas y lo empacas y ya, de que es el trabajo tuyo. Entonces dejemos el relajo ese de estarles permitiendo a los gobiernos que acaben con todo, porque de un pronto los productores se creen que son políticos. Y no somos políticos, no, ustedes no son nada. Ustedes lo que son es productores. Y sobre cualquier circunstancia tienen que recordar que son productores. Y que frente a este gobierno y a cualquier gobierno tienen que recordar que son productores. Porque si le van dando un chin, un chin, un chin, los gobiernos van cogiendo, cogiendo. Porque es muy fácil importar todo. Porque oigan una cosa, todo lo que nosotros producimos, en cualquier parte del mundo lo producen. Vamos a traer pollo congelado de 5 años de Brasil, chuleta de Brasil. Vamos a traer huevo un día de estos también. Entonces, ¿por qué no traen el huevo? ¿Por qué es tan barato producirlo aquí que no compite? Dejen el relajo ese de privarles en adular al gobierno y concéntrense como productores. Concentrense como productores y defiendan sus intereses. Los gobiernos pasan, porque ¿cuántos gobiernos han pasado por ahí? Y los productores siguen siendo los productores de huevo, de pollo, de cerdo, productores de plátano, productores de yugo. Ustedes siguen siendo los productores. O sea, no se pongan locos de un pronto y entreguen todo a un gobierno este, como por ejemplo, en el actual. Creyense que eso va a ser perpetuo. Eso no va a ser perpetuo. El presidente puede ganar, puede perder. Y si gana, va a pasar cuatro años. En cuatro años puede ganar, puede perder. Y si perdió, dejó una ley ahí. Una ley que va a perjudicar a quién? A los productores. No se trancen en eso. Por suerte apareció una mujer guapa ahí. Todos los otros que ustedes oyen hablando caballá por ahí. Eso es... Jochi publicó una comunicación, a nombre de la ADA. Una comunicación, no hizo más nada, Jochi. Eso es una comunicación pública. Ahora, la que estaba hablando de salir para la calle a protetar fue Miguelina Alba. Y como ustedes sabrán, un gobierno en plena campaña, lo que menos le interesa es encontrarse con los productores en la calle, protestando porque lo quieran quebrar. Y el presidente fue inteligente y reflexionó y cambió. Esa es atucia inteligente. Naturalmente, el presidente Leonel Fernández, cuando vio la situación, inmediatamente se montó en esa situación y empezó a reclamar los intereses de los productores. Por eso hoy, el doctor Leonel Fernández dijo que gracias a la opinión y a la beligerancia de Leonel Fernández, no pasó esa ley de tasas cero. Esa es la opinión de Leonel. Yo pienso que se debió a que le cogieron miedo a la reacción de los productores. Porque recuerden que esos productores son PRMistas hasta que el PRM lo quiebre. Es decir, si el PRM seguía en esa locura de estar pasando leyes y sacrificando productores, era hasta ahí que iban a ser PRMistas. Entonces, el presidente lo que hizo fue que hizo uso de su astucia. Naturalmente, yo le decía a alguno que no fue que el presidente fue astuto, es que el presidente tiene al lado de él gente que no va a sacrificar sus proyectos, ni siquiera por acompañarlo a él. Porque recuerden el tiempo que tiene Wifredo Bautista siendo productor y Wifredo Bautista le ha pasado a todos esos gobiernos por el lado. A Andrés Bautista le han pasado a todos los gobiernos por el lado. A Jochi Polanco le han pasado a todos esos gobiernos por el lado. A muchos productores y a José le han pasado a muchos gobiernos por el lado. Él no coja miedo, defiendan sus intereses. Al final le cuenta, oigan por qué, los intereses de los productores, para el caso de la provincia de Paella y la región norte, es prácticamente la columna económica del Cibajo. Esos productores que ustedes ven ahí son prácticamente la columna económica del Cibajo. Por tanto, correcta la decisión del presidente, oportuna la posición beligerante de Miguel Inalba y todos felices y contentos por ahora.